Allá donde el viento y la siesta desandan las calles Que brillan los aromos de tierra y calor Yo tuve un amigo noble como los Aipongos Soldado audaz de la vida y fiel servidor Nació y vivió como muchos, hijo de un obrero Respetando al semejante respeto al futuro Si su pasión siempre ha sido sumarse a las fuerzas Jamás le dio tregua al destino, siempre se jugó Siempre se jugó Siempre se jugó En manos de un par de cobardes cortó su camino Por no escaparle al destino su vida entregó Pero quedó un poco en los ojos de sus pequeños hijos Para no ser olvidado Leopoldo Bizán En mi humilde canción Hoy paso y te veo en la esquina Cuidando Como seguro lo haces desde arriba Ya junto al gran Dios 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 ¡Vamos! Ya junto al gran Dios